Música 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 Hoy la chargina te gana Le canto vas a bailar Hoy la chargina te gana Le quedo vas a bailar Ven y dame tu cintura Ven y vamos a bailar Ven y dame tu cintura Ven y vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia aquí grande gana, vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia aquí grande gana, vamos a bailar La cumbia aquí grande gana, vamos a bailar La cumbia aquí grande gana, vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia aquí grande gana, vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia aquí grande gana, vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia aquí grande gana, vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia aquí grande gana, vamos a bailar, vamos a gozar ¡Échale, compadre! ¡Quítate la taca, que te lo quiero bien! ¡Qué bonito cuerpecito, vuélvetelo a ver! ¡Quítate la taca, que te lo quiero bien! ¡Qué bonito cuerpecito, vuélvetelo a ver! ¡Qué bonito cuerpecito, vuélvetelo a ver! ¡Quítate el bikini, que te lo quiero bien! ¡Qué bonito cuerpecito, vuélvetelo a ver! ¡Vámese el bikini, que te lo quiero bien! ¡Qué bonito cuerpecito, vuélvetelo a ver! ¡Qué bonito, cuerpecito! ¡Vuélvete la ponera! ¡Quítate el vestido! ¡Que te lo quiero! ¡Quítate el vestido! ¡Que te lo quiero! ¡Qué bonito, cuerpecito! ¡Vuélvete la ponera! ¡Qué bonito, cuerpecito! ¡Vuélvete la ponera! ¡Quítate el vestido! ¡Que te lo quiero! ¡Quítate el vestido! ¡Que te lo quiero! ¡Qué bonito, cuerpecito! ¡Vuélvete la ponera! ¡Qué bonito, cuerpecito! ¡Vuélvete la ponera! ¡Eh! ¡Qué rico el ámbio! ¡Quítate la blusa! ¡Quítate la blusa! ¡Que te lo quiero! ¡Qué bonito, cuerpecito! ¡Vuélvete la ponera! ¡Qué bonito, cuerpecito! ¡Vuélvete la ponera! ¡Qué bruto! ¡Quítate la blusa! ¡Que te lo quiero! ¡Quítate la blusa! ¡Que te lo quiero! ¡Qué bonito, cuerpecito! ¡Vuélvete la ponera! 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 ¡Que te lo quiero! ¡Qué bonito, cuerpecito! ¡Vuélvete la ponera! ¡Qué bonito, cuerpecito! ¡Vuélvete la ponera! ¡Vuélvete la ponera! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Baila y goza! Como es la cosa, dale con gana, baila con gana Chicano Baila y goza, tiqui tiqui con tiqui con te Baila, baila y goza, tiqui tiqui con tiqui con te Batana, banana, baila Vamos a ver, vamos a ver Y porque somos conmigo Estamos los conmigo Estamos rastro El mario de José Esua Los locos me he pescado, el marido de José Juan Los locos me he pescado, si le damos una cosa Los rechazos al abajo, si le damos una cosa Los rechazos al abajo, yo me quedo Ni plata ni casa, allá no quiero salir Ni plata ni casa, yo quiero que te veas Ni dinero, ni casa, yo quiero que te veas Ni dinero, ni sexo y los mi Flex tell Ni dinero, ni ego Ni dinero, ni dinero, ni negra El otro día en la casa, nos vieron invitados Hubo comida fija, pero no hubo pescado 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 El saldo de mi pescao, el saldo de mi pescao José Pina le pude, algo sofisticado José Pina le pude, algo sofisticado El saldo de mi pescao, el saldo de mi pescao El saldo de mi pescao El saldo de mi pescao El saldo de mi pescao, el saldo de mi pescao El saldo de mi pescao, el saldo de mi pescao El saldo de mi pescao